...que proporcionan las imágenes de satélite o los radares. Pero, ¿sabemos leer adecuadamente un mapa del tiempo? El método clásico utilizado para representar la previsión del tiempo es la elaboración de mapas de presión atmosférica a nivel del mar. Gracias a las líneas isobaras que, aun en puntos de igual presión, se puede determinar la presencia de los anticiclones, o núcleos de alta presión, y de las borrascas, los mínimos de presión. Cuando eres capaz de representar esto y preverlo en el futuro, puedes saber la predicción del tiempo, puesto que las altas presiones van a dar buen tiempo, mientras que el mal tiempo irá asociado normalmente, las latitudes medias en que nos encontramos, a las borrascas. Con las altas y bajas presiones localizadas, se pueden situar en el mapa los frentes, zonas en las que las masas de aire cálidas y frías entran en contacto y condensan el agua de las nubes. Este triangulito que se ven en los mapas del tiempo normalmente indica frente frío, en el cual el aire frío está avanzando sobre el cálido, arrollándolo, digamos, y en la zona frontera donde se producen las precipitaciones, y estos circulitos en rojo indican frente cálido, en el que el aire cálido de procedencia tropical asciende hacia altitudes muy altas y produce precipitaciones al avanzar sobre el frente frío. Así, con un mapa clásico del tiempo, se puede establecer en qué lugares se va a disfrutar del sol, cuáles van a soportar los rigores del mal tiempo y cuál será la dirección del viento. Las nuevas tecnologías, como las imágenes obtenidas por los satélites meteorológicos, ayudan desde los años 80 a determinar más precisamente los puntos de más intensa precipitación. Pero para ver realmente la precipitación, lo que se utiliza es el radar. El radar no ve las gotas de nubes, que son más pequeñas, sino ya ve las gotas de precipitación. Y entonces nos alerta si va a llover o si viene un frente con lluvia, de la intensidad que trae esa lluvia y el proceso en el cual se puede formar una tormenta, que es distinto a un frente, que el frente va avanzando y se va viendo llegar, pero la tormenta se produce en el lugar. En nuestra comunidad autónoma contamos con tres radares, situados en Almería, Málaga y Sevilla, con los que se cubre toda Andalucía y que alertan de las lluvias intensas. Los datos relativos a la presión atmosférica y la fuerza del viento los recogen múltiples estaciones de muestras. Aquí tenemos informaciones de multitud de estaciones terrestres sobre el continente, pero también marítimas, de bollas, de barcos, y eso que dan su información de presión y de viento. En general, se puede afirmar que cuanto más reducido sea el ámbito geográfico al que se refiere una previsión meteorológica, menos garantías habrá de que se cumpla. Incluso en nuestro clima mediterráneo andaluz hay eventos como las gotas frías y las lluvias torrenciales muy difíciles de prever. ¡Gracias!